Ayer lloviendo a Monterrey mojaditos, pero Simple Plan, esta banda canadiense llegó a la ciudad de Monterrey para brindar un concierto. ¿Quién no canta perfecta anoche? Miren, vamos a hablar de esto. Simple Plan regresó a Monterrey. A un año de su participación en Festival Pal Norte, la banda canadiense de punk se reencontró con el público regio en una noche que resultó por demás emocionante y llena de nostalgia para sus fans, quienes llegaron puntuales a la cita sin importar las condiciones climáticas que imperaban en la ciudad. Pues ahorita sí nos aventamos como una hora y media por el tráfico de Monterrey. Me cuenta que llueve y se hace un caos, pero ya estamos aquí, ya no estamos esperando entrar. Desde los 12 que yo quería ver esta banda y realmente ni la lluvia nos para. Sí, le caminamos desde Madero hasta acá porque el tráfico está súper parado y pues nada más espero llorar con Perfect. Llenos de energía y contagiando a todo el público de la misma, desde el primer momento Jeff, Pierre, Chuck y Sebastián lograron echarse a la bolsa a los 7000 asistentes dedicándoles palabras en español. Un setlist de 19 canciones fue el interpretado por Simple Plan donde no podían faltar Welcome to My Life, Iconic Summer Paradise, incluyendo un medley con covers como Skater Boy de su compatriota Ari Lavin. Fans de todas las edades se mostraron emocionados al poder ver a su grupo favorito en vivo. Mi papá me estaba enseñando una canción de él y después la descubrí más y ahí es donde me empezó a gustar. When you're spending every day on your own, and here it goes, I'm just a kid and all life is a nightmare. Un orgullo porque pues está apreciando la música que nos gusta y pues créeme que se disfruta bastante, ¿no? Que aprecien lo mismo que uno. Televisa Espectáculos o Boloñez. Muy perfecto. Esta banda sin duda alguna nos trae muchos recuerdos. Hemos crecido con la música. ¿Cómo no? Por ahí de 2002. Oye, qué gusto ver a los morrillos que les gusta también. No, eso es puro cuento. Son los papás arruenderos. Claro, por algo lo escuchan. No, no sé. Pero les gusta, ¿viste el morrillo cantitante? Es que crecieron las canciones. Qué bellísimo. Yo tenía una tía que siempre que se ponía a hacer aseo general, ponía el estéreo, ¿verdad? Y ponía el disco y ponía Chelo Silva, Cheque en Blanco. Y todos estos otros, de chiquillos, pues nos los aprendimos de memoria. Y entonces trae el Cheque en Blanco. Y nomás ha escuchado Cheque en Blanco y decías, ya empezó a trapear.